Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos los beneficios y propiedades del té de orégano. Normalmente lo podemos ver en pizzas y es difícil imaginar otro uso para este. Con su peculiar olor, la hierba atrae la atención y aparece tímidamente en algunas pastas, ensaladas, salsas y pastas italianas. El orégano es una planta de la familia Lavitae y es conocido por su uso constante para combatir varios tipos de enfermedades como la tos, enfermedades pulmonares, dolores musculares, indigestión, dolor en las articulaciones y el dolor de muelas. Al tener un fuerte olor, la planta sobre la piel también actúa como un repelente para las hormigas y fungicidas. No tiene contraindicaciones conocidas y su uso también se recomienda durante el periodo de embarazo y lactancia. Este también se utiliza en tratamientos de ayuda contra el insomnio, el estrés, la fatiga nerviosa, fiebre y dolores reumáticos. Si se utiliza de manera externa, también ayuda a combatir la celulitis. En ella también se encuentra un agente estrónico, esto significa que reduce el dolor menstrual y reduce los síntomas de la tensión premenstrual. El orégano en el cuerpo sirve como diurético, disminuye la retención de líquidos y sirve en la lucha contra los radicales libres. Además, previene el envejecimiento prematuro de la piel y todos los órganos del cuerpo. Su sabor fresco contiene una alta cantidad de antioxidantes. Estudios recientes muestran que una cucharada de esta especie tiene la misma cantidad de antioxidantes que una manzana y combate las enfermedades que afectan el corazón. En el té encontramos todos los beneficios que se han descrito anteriormente, como el alivio de los síntomas del síndrome premenstrual y una disminución en la retención de líquidos en el cuerpo, pero para que esto ocurra, debía hacer la infusión correctamente. Para hacer la infusión, debemos colocar una cucharada de hojas de orégano, secas o no, en una taza. Calentar una taza de agua y se apaga apenas surjan las primeras burbujas de la ebullición. Vierta el agua en el vaso que contiene el orégano y tomar fresco. La ingesta de té se debe hacer dos o tres veces al día, sin ir más allá del límite de 12 horas entre el consumo. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.